Da para quedarse tres días aprendiendo con estas canciones Y me voy a mi casa tarareando, como he estado todas las semanas, tarareando las canciones de Raúl Bendito escenario que se llama Raúl Carnota Vamos a cantar todos juntos Vale cantar Cuando me pillé la muerte la vi a esperar, cajoneando siempre el bombón hago bailar Salamanca, llévatela ¡Ay no! Me trompó con una bruja y al despertar, yo me la encontré a mi suegra, se va a quedar Salamanca, llévatela El diablo me anda buscando y no me encontró Parece que yo le debo un almohorz Salamanca, llévatelo Mi chacanerita pobre es la sin sol Marchadita y por la noche sale mejor Salamanca, llévatelo Salamanca, llévatelo Soy señor Yo me la encontré gritando a trabajar Salamanca, llévatela Salamanca, llévatela Si es agarrado el pulpero, créamelo Después de los veinte vino, no más me fío Salamanca, llévatelo Salamanca, llévatelo Me ha robado un gallo flaco y sin espoloní Parriñan y puchero, pobre ladrón Salamanca, llévatelo Mi chacanerita pobre es la sin sol Marchadita y por la noche sale mejor Salamanca, llévatelo Soy señor Gracias.